El Ayuntamiento ha ingresado ya las cantidades asignadas a las tres líneas de becas que se han concedido este curso para la adquisición de material escolar. Se ha beneficiado a 226 familias con las ayudas al primer ciclo de infantil, 214 en primaria y 54 para bachillerato y ciclos formativos. La partida presupuestaria total era de 52.000 euros en total, de los que se han concedido más de 31.800 euros, lo que supone 8.000 euros más que el curso pasado. La Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, Belén Jiménez, ha subrayado que han cumplido con su compromiso de resolver estas ayudas en un plazo menor de tres meses, para así contribuir de una manera más eficaz a la economía de las familias que han resultado beneficiarias de las becas. Se mostró muy satisfecha porque el número de beneficiarios ha aumentado respecto al curso anterior, ya que habían aumentado las partidas presupuestarias a la vez que rebajaban los umbrales de renta para entrar dentro de las ayudas. Hay que recordar que en el curso 2018-2019 se concedieron un total de 294 becas por un importe total de algo más de 24.000 euros, y este año la cifra ha subido a 494 ayudas y casi 32.000 euros. Jiménez quiso recalcar que junto a las tradicionales ayudas para infantil, ha sido la segunda ocasión consecutiva que se han concedido becas para primaria y para bachillerato y ciclos formativos. El objetivo para el próximo curso es agotar la partida presupuestaria al completo, una vez que entienden que los potenciales beneficiarios ya deben haberse enterado de la existencia de estas ayudas. Considera la DIL que estas ayudas dejan claro el compromiso del equipo de gobierno con la educación en el municipio, un compromiso que se extiende en otras materias, unas veces contando con el apoyo de otros departamentos como de salud en la lucha contra la plaga de la profesionaria o de asuntos sociales y policía local contra el asentismo escolar, y también en cuestiones asumidas directamente por la Delegación de Educación, como las obras y trabajos de mantenimiento en los colegios que se realizan preferentemente en verano, finalizó Belén Jiménez.